Y seguimos con el partido de gobierno porque el presidente Danilo Medina proclamará este sábado al senador de María Trinidad Sánchez, Aristides Victoria Yev, aspirante al mismo cargo en las elecciones del 2016. El acto tendrá lugar en Nagua a las 4 de la tarde y contará con la asistencia del presidente del partido revolucionario dominicano, Miguel Vargas Maldonado. Asimismo, a las 4 de la tarde de este domingo, Medina participará en un acto similar en Moca. Esta vez será como con el candidato al senador de la provincia Espaillat, José Rafael Vargas, el mandatario y candidato presidencial del PLD ya ha proclamado a 9 aspirantes a senadores.